¡Buenos días! Aquí huyo de la casa de la música de los copyrights, es que están enrumbados por allá pero bueno, les cuento que hoy es el primer día oficial de Bitcoin estoy súper feliz y como pueden ver ya estoy listica, me hice este peinado y de verdad me siento súper rara, soy como... ok no, ok no, me toca controlarme y quiero durar todo el día así o sea me regañan si me ven en otro clip con el pelo hacia el lado en que siempre lo tengo ya vamos en el Uber y tengo que volver unas cosas, vamos a ir primero a un mall que queda aquí cerquita y luego vamos a ir a los outlets, también me tocará comprarle unos regalitos a Dani, unos encargos y si aquí vamos todos, nos hicieron poner el cinturón, estamos todos muy juiciosos ups, yo lo tengo como mal puesto y luego ya vamos a almorzar con todos, bueno, ahí les voy mostrando bueno, ya llegamos al mall, así que voy a buscar rápido todo porque tengo una hora y yo normalmente no estoy acostumbrada a tener solamente una hora así que bueno, tengo una bolsa para devolver y tengo unas tiendas a las que quiero ir pero no sé si las haya, entonces voy a buscar bueno, ya pasó la hora y nada, que salimos y me da muchísima pena con ellos porque yo necesito ir a otro lugar a devolver esto, como que no encontré las tiendas pero bueno, vamos a entrar a Francescas, que me encanta, es una de mis tiendas favoritas tiene ropa preciosa, les voy a intentar mostrar, pero a mí no vamos a firmar mucho en tiendas porque creo que está prohibido, entonces les voy a mostrar y ya nos vamos al otro lugar y luego intentamos caerles a In and Out a los demás, entonces sí, tenemos varias cosas que hacer y aquí ya nos reunimos, ¿cómo les fue chicos en las compras? muy bien, muy mal, depende de cómo lo quieran porque a mí me los iban a robar ¿por qué? todo como así nos dio cara de gringo, de gringo no de latino y nos robó pero nos robó más cuarta nos cobró lo que no era o sea, primero le cobró a Camilo que no era y luego casual, le cobró a Alejandro que no era o sea, duro malas noticias, resulta que no me recibieron los zapatos porque yo los compré en una tienda, tienda y esta es como tienda outlet entonces los zapatos, de malas alcancé a regresar un jean y me falta regresar una cosa en Target entonces estamos como ¡ah! ¿qué hacemos? y lo mejor de todo es que imagínense que me puse pestañas postizas y resulta que me dejé el pegante y no me lo tapé con delineador negro entonces se ve tenaz no sé si alcancen no sé si alcanzaron a ver pero se ve muy mal entonces yo creo que vamos a regresar a la casa para ya dejar todas estas bolsas Dios mío, ahora es muy duro bueno, como les decía vamos a ir a la casa rápido para descargar dejar todas las bolsas y arreglarme ese maquillaje que está terrible y ya tenemos que correr a Bitcoin porque tengo unas reuniones y un montón de cosas regresamos a la casa y me arreglé mi maquillaje ya se ve bien aproveché a comerme un sándwich porque no he almorzado y creo que ya no voy a almorzar bueno, ese fue mi almuerzo y dejamos las cosas y vimos esto como tan cómodo y estamos que nos tomamos una siesta pero no, hay que ir a Bitcoin por eso pagamos así que nos vamos ya acabo de pedir el Uber y quiero que me vayan a Lola o sea, me da sueño me da sueño solo verla miren, es que de verdad no ayuda ahorita me dijo estamos muy tarde, es eso es verdad a las chicas que vamos hablando hasta las 4 de la mañana todos sentados en el comedor o sea, ¿quién duerme? es verdad ahora que no está ninguno en la casa es hora de dormir eso me dijo, me dijo como no sé por qué me estoy quedando sin voz me dijo como y si tomamos una siesta de una hora y yo como ¡no! no me paro y hablo mejor del mundo así que cuando están ellos hablamos y hablamos y chismoseamos y reímos y molestamos es verdad y amos y o sea quiero mostrarles quiero mostrarles un video de ayer que fue muy chistoso miren, es que estoy subiendo historias a Snapchat entonces ahí como que bueno les hablo les cuento de mi día les muestro que como les muestro fotos aquí pues salen todos y miren esto nos hemos reído tanto en esta casa todos están locos pero sí les tenía que mostrar eso porque en mi en mi historia de Snapchat se va a ahorrar pronto así que tenía que mostrárselos y bueno y síganme en Instagram porque estoy subiendo muchas cosas por ahí bueno ya llegamos pero pero estamos como un poquito confundidas no sabemos por dónde se entra esto no sé por qué alguien me estaba siguiendo no sabemos qué se hace así que bien vamos bien primer día de Bitcoin gracias gracias ok no estábamos perdidas eso era un simulacro ya vamos caminando hacia el segundo piso bueno subiendo hacia el segundo piso que es donde están los creators así que vamos a ver si nos encontramos algún youtuber ustedes saben que yo veo muchísimos youtubers de acá así que si me los encuentro me muero me muero me muero y me empiezo a ir por ventilar estoy súper súper emocionada y vamos a ver que nos vamos a encontrar bueno les cuento que estábamos caminando Lola estaba blogueando y de un momento a otro esta gente llegó como a decirle como oh queremos que salgas en esto bla 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 hay como que le explicaron entonces aquí estamos yendo creo que la van a filmar yo les muestro todo le acaban de preguntar que si tiene youtubers favoritos y le tocó decir los míos porque ella no ve youtube y fue como que mi hermana pase y yo como no gracias hola miren nos encontramos con Alejandra es la más linda ¿cómo estás? ¿cómo le has pasado? muy bien ¿qué has hecho? cuéntanos pues caminar por aquí pero no sabía que las iba a encontrar bueno les cuento que estamos en el youtube launch y está súper lindo hay como hamacas hay como hechositas hay comida hay de todo y bueno entonces fui a mi reunión fue súper chévere estaba un poquito nerviosa porque era en inglés entonces yo era como bla 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 pero entonces me hacían preguntas o sea yo en español como que tengo la habilidad de hablar y soy como bla 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 y convenzo al que sea pero en inglés como que sí soy como me toca pensarla más entonces cada vez que tenía una duda miraba a Paula y Paula era como bla 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 entonces me salvó entonces sí fue súper chévere y bueno ya vamos a solucionar unas cositas por aquí de unas cosas unos eventos que tenemos y ya les sigo contando miren a quién nos encontramos ¡Saluda! ¡Saluda! ¿cómo estás? miren a quién está Sandra ¡Qué rieloso! ¡Uy! está un sol terrible ¡Qué sol! ¡Los bellos! ¡Los bellos! bueno un adelanto no he podido así como adelantarlos bien de todo porque he estado corriendo he estado hablando con marcas como de aquí para allá es que esto está muy chévere de verdad me siento como en el cielo de los youtubers ¿los imaginan a la gente que me ha encontrado? o sea yo soy fan o sea de verdad ustedes la más fans ya ahí me encuentran estoy pidiéndole foto como a todo el mundo o sea me encuentro ¡ay no! no 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 a mí no me importa nada simplemente conocerlos y tomarme fotos con ellos porque los amo y no soy capaz de vloggear con ellos pero bueno cuando conozcamos a mis favoritos favoritos que espero que si de verdad estoy rezando para conocerlos les voy a les voy a mostrar y pues vloggeo hemos llegado a la fiesta de YouTube y soy menor de edad soy la única con esta manilla les quiero contar que llegamos a la fiesta y yo estaba como sí se ve bien bien cuando vi esto y esto comida yo como gracias por invitarme estoy muy feliz voy a comer bueno nos salimos un ratito de la fiesta para cargar celulares ya nos encontramos con todos con Sebas con Pau con Juana ay no vi a Juan bueno con Mario con de otro Sebas con todos 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 los saludamos estuvimos un ratito hablando y ya ahí vinimos a cargar nuestros celulares porque están muertos muertísimos ahorita ay bueno y Lola está vloggeando con su celular así que perdida si no tiene celular que más vamos a hacer Lola es que la fiesta la fiesta de acá de Estados Unidos es como todo el mundo con sus tragos y yo con mi agua y ya ahí están como hablando todos y nuestras papitas como nuestras papitas ay sí porque hay una comida pero no está tan rica el caso es que yo creo que sí vamos a estar otro ratito voy a buscar a ver si veo a mis youtubers favoritos y ya yo creo que ya nos vamos extraño extraño a los de la casa extraño a Abby extraño a todos quiero ya verlos entonces yo creo que nos vamos a ir a buscarlos ya vemos que están en Downtown Disney yo quiero ir bueno ya decidido vamos a dar una última vuelta y ya nos vamos y todo está súper lindo con las luces les voy a mostrar bueno ya estamos esperando el Uber porque ya no vamos estaba chévere pero para la casa del ritmo donde todo es fenomenal nos vamos porque yo era menor de edad entonces me querían dar como teteiro y ya yo era como no señor no señor no me saque y porque les falta saber latino puse a Lola bailarito pero no hice animo entonces no es que aparte es como no ponen hip hop y ahí Lola les twerkio y eso pero pues como que no como que no 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 o sea es bueno un ratico pero es como bueno póngame merengue póngame salsa entonces ya nos vamos y les quería les voy a mostrar toda la gente que me encontré los subí a Instagram stories no los grabé porque me da mucha pena como que no quiero quitarles mucho tiempo entonces soy como foto chao I love you bueno ya entonces les voy a mostrar las fotos miren a Tenny me muero me muero me muero Andrea esto si soy short a Joy Christopher a Candy miren mi cara de felicidad miren miren Ivan 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 les pedí una foto espérense no 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 tight viene gente pro oh my god es meredith es meredith hi can I take a pleasure mania what's your name my name is Maria nice to meet you where are you from thank you Colombia oh my goodness are you enjoying your vidcon yes this is your first one it is oh my god so excited hola no ok hola hola miren you are beautiful guys she is so sweet ay I'm so excited come on yo la amo no se imaginan cuanto tiempo llevo viendo sus videos y la vi pasar casi muero you are so sweet thank you I'm so glad voy a llorar voy a llorar oh por dios nunca había conocido a alguien tan lindo en el mundo se quedó o sea se quedó sentada yo cuento se quedó sentada y estaba como mirando y como que pasó ella y empezó oh my god es meredith pero aquí como entre ella ella la escuchó y se devolvió divina y fue como ay y yo ay no la amo voy a llorar voy a llorar creo que está llegando todo el mundo me va a quedar acá miren fui la jurada en el video de Ami si fue la jurada de letras de cámaras en esto nos mostró todas sus compras porque se volvió loco en Disney y yo no fui bueno yo creo que ya me voy a dormir entonces me despido y les mando un beso no les voy a mostrar una cosa que me dieron miren esta maleta tan espectacular que me regalaron miren mi mano o sea para que sepan el tamaño yo tengo esta misma maleta pero en grande y adentro hay mucho maquillaje que les mostraré luego pero espérense para que se den una idea es absurdo o sea no se imaginan todo lo que hay adentro de esta mini maletica miren 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 que emoción que emoción tengo que editar creo que no sé que jamás voy a poder dormir así que los amo mucho que estén muy bien chao